Yo te prometo que a pesar de todo, seré capaz de este dolor eliminar por ti. Y si algún día logro encontrarte, te darás cuenta que me he cambiado de verdad, olvide el ayer, no tiene caso aferrarse a un pasado que no volverá. El futuro nos esperará, estoy seguro, el fuerte latido de mi corazón hará, que tú y yo podamos el destino alcanzar. Así que vamos ya, con tu sonrisa me guiarás, con tu canto lograrás, que pueda atravesar la terrible soledad. ¡Oh, oh, oh! Recordar, recordar la amabilidad que pudiste demostrar. Esa ha sido la razón por la que seguiré sin parar.